¡Sócalo, jugué! ¡No eres divertida! ¡Vamos todos juntos a una aventura energético móvil! ¡Los llamaré! ¡Juntos vamos a una aventura! ¡Ale, lejos, a ver, a lo moler! Al doctor Cosquillas le vamos a preguntar ¿Por qué sus panzas no dejan de sonar? ¡Vamos todos juntos a una aventura! ¡Ale, lejos, a ver, a lo moler!